Una ventana pequeñita para contactos, por ejemplo, es muy útil imaginar que estamos escribiendo un SMS en una ventana, necesitamos pasarle a un amigo nuestro el contacto de otro amigo que podríamos verlo en una mini ventana y escribir en el mensaje. Nuestros gracias a que tiene un procesador de alta velocidad y una gran memoria, los tres libros de memoria. Gracias. Gracias. Se les pide. Las juntas luego se pueden cambiar. Una cosilla que haya quedado un poco muy bien que haber hecho lo del experimento también que es importante para la realidad, tenemos por ejemplo el libro de recortes, el scrapbook, es un libro de recortes en el que cualquier información que queramos que estemos viendo en el terminal y queramos almacenar lo recortaremos y nos irá a esta aplicación, os enseño por ejemplo internet, entonces en la página de Samsung me interesa por ejemplo destacar si es el otro dispositivo que ha estado presentado Samsung Galaxy A, botón, recorto, en la página de Samsung Galaxy A, botón, recorto de Samsung Galaxy A, botón, recorto de Samsung Galaxy A,